Bien, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este momento. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que en el marco del inicio de nuestro despliegue de las brigadas de la Red Universitaria Ciudadana por la Democracia, queremos dar la bienvenida a las personas que vienen del extranjero, que han llegado ya algunas que van a desplegarse como parte de las acciones de la Red y pues queremos justamente darles voz a ellos y a ellas y a otras personas, miembros de la Red, que formarán parte y que han formado parte del equipo que ha coordinado e impulsado estas actividades. Para iniciar, le doy la palabra al padre Solalinde, Alejandro Solalinde, para que nos dé unas palabras de inicio y de encuadre ante todas las preocupaciones también que tenemos como Red y de por qué hemos impulsado esta acción de observación electoral. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días a las observadoras, a los observadores internacionales. y estamos viviendo un momento bastante emocionante que nos permite potenciar la esperanza. Hemos sufrido muchos años de violencia, de falta de democracia, igualdad, equidad. y el pueblo mexicano ha esperado pacientemente este momento, pero creo que ha llegado la oportunidad para acceder a un proceso democrático. No es fácil. En el apoyo de los observadores internacionales encontramos siempre esa solidaridad de los pueblos hermanos que siempre acompañan estos logros por el ser humano. Estamos a punto de lograr un gran cambio, una gran transformación. Por eso, lo que haremos será acompañar, vigilar, que se cumpla la voluntad de la mayoría. No es posible la voluntad de la totalidad de la población, pero sí de la mayoría, para que de verdad se inicie en procesos democráticos de paz, de inclusión, de acceso para todos aquellos que han sido relegados, pues que tengan un lugar muy especial también en la sociedad. Hemos anhelado esto y lo esperamos, invitamos a toda la sociedad a que participe, porque esta fiesta será de todas y de todos. Esperamos con gran entusiasmo esta constituyente electoral en la que ya solamente veremos al pueblo decidirse, al pueblo pronunciarse, dar su voluntad y decir en la dirección de su voto la orientación que tiene nuestro país. Nuestro país que tiene hambre, que tiene sed, no solamente por la vida interior, sino también por entrelazar esas relaciones de amistad, de justicia, de respeto, de igualdad con todos los pueblos, especialmente con nuestros vecinos del sur, tan amados, nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y también Canadá. Estaremos pues ahí pendientes de esta contienda, esperamos que el Estado mexicano haga lo suyo, que las instancias, las instituciones de autoridad electoral también hagan lo suyo, contamos, queremos contar con la honestidad, la imparcialidad de estos tribunales y de estas instancias para que puedan acompañar esa voluntad mayoritaria del pueblo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a Christy Thornton, que es profesora asistente de Sociología en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Gracias a todos por venir y gracias por invitarme a formar parte de este muy importante delegación de estas brigadas de observación electoral internacional. Bueno, yo vengo como historiadora de México, de los procesos democráticos y económicos que han pasado en México y bueno, ya sabemos que la lucha por democracia aquí en México ha pasado muchos años y ha tenido, bueno, había estado muy larga y muy difícil y estamos aquí en este momento tan importante, estas elecciones tan importantes, tan grandes para este país y bueno, para mí, de Estados Unidos, no vengo como experta en las prácticas, en la, 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 como la democracia funciona, ¿no? Todos sabemos que tenemos nuestras mismas problemas allá en Estados Unidos con esto, pero yo creo que la gente americana tiene una oportunidad muy grande en estas elecciones. Yo estaba hace un año en el Estado de México para las elecciones estatales en este lugar y yo fui a todas partes del Estado y bueno, lo que vi fue fraude y bueno, irregularidades en todos lados. Allá en pleno aire, en el banquete, en la calle, había fraude en todos los países y estamos aquí en un grupo mucho más grande, estamos en el grupo de observadores más grande del país para estas elecciones para evitar que haya fraude suficiente para cambiar la voluntad de la gente americana. Bueno, sabemos que vamos a tener fraude. El proceso electoral mexicano tiene estos problemas como endémicas y la lucha para quitar eso del proceso democrático de México, nosotros venimos como parte de esto. Entonces, yo voy a estar de nuevo en el Estado de México para estar vigente, para estar presente, para ver, para decir lo que veo yo y para denunciar lo que veo que está irregular, es decir, ilegal. Y bueno, todos esperamos que la voluntad de la gente americana estar respetada y estamos aquí como observadores internacionales para estar vigentes para esto. Entonces, gracias por la oportunidad y bueno, todos esperamos que tenemos unas elecciones tranquilas, calmas, con paz y que vamos a tener un México con un futuro más pacífico, ¿no? Y la lucha por la democracia sigue aquí en México. Gracias. Gracias. Bien. En este tercer momento paso la palabra a Cristóbal Ventura, investigador del Instituto... de Relaciones Internacionales Estratégicas, experto en Latinoamérica, periodista que viene de Francia. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Un gran agradecimiento para empezar al grupo que organizó esas becadas y para nosotros esta posibilidad de participar en esta elección tan importante para el país, pero también, yo creo, más allá del país, para la región y a nivel internacional. Bueno, son muchos los observadores del mundo que se acuerdan sobre el hecho de que México es un país clave, un país central en las relaciones regionales, pero también internacionales, por varias razones. Obviamente, la primera de estos días es para el mundial, para el mundo del fútbol, pero, a través de eso, también con temas que tienen que ver con las grandes mutaciones económicas o económicas mundiales y de las relaciones que están haciendo de este mundo un poco caótico. México tiene un papel muy central. Pero también se acuerdan esos observadores, por ejemplo, allá en Francia, en mi país, había un programa en la radio pública, el programa más conocido de Francia, que fue dedicado a la elección mexicana, ayer en la noche, porque es un tema que tiene una fuerza, un eco realmente internacional. Y se acuerdan los observadores sobre el hecho de que México merece también pasar de un estado de democracia incompleta, de una democracia impactada por muchos problemas estructurales a un estado de democracia real. Y que este camino es un camino muy duro, muy difícil en este país desde casi 20 años. Y entonces esas elecciones tienen que dar una demostración que el país se va por este camino de democracia real, porque los problemas de violencia, de corrupción, de impunidad, de desigualidades sociales, económicas, tienen un peso tan fuerte que no se puede hablar de una democracia real en México hoy en día. Y eso se concreta obviamente con el tema del fraude, de los problemas que se tienen en las elecciones, hablas del Estado de México obviamente del año pasado, etc. Y entonces estamos aquí para, de manera humilde, pero de manera sincera, apoyar, contribuir a la, digamos, una voz internacional para acompañar este proceso de democratización de la democracia formal mexicana. Eso es el tema, porque tienen que estar respetada y puesta en el poder en este país, de manera simple, la soberanía popular. Tiene que ser puesta al poder realmente, y eso es el desafío que vamos a tener en los próximos días, para que, y eso tiene que ser respetado también para los herites del país. Eso es el gran tema, y nosotros vamos a hacer todo lo que podemos para acompañar, para testimoniar, para decir lo que vemos, lo que pensamos sobre la sinceridad del compromiso democrático del país, y eso está en nuestro trabajo, para que al final, México puede decir que en este país vive, que tiene como forma de vida de gobierno, un principio universal, que una democracia es, primero de todo, un gobierno del pueblo, para el pueblo. Y eso es el desafío que tenemos con nuestra selección, y nosotros como brigadas vamos a hacer todo lo que podemos para acompañar el proceso. Muchas gracias, Cristóv, paso la palabra a Vera Karam, abogada, profesora en Derecho Constitucional de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Gracias. Hablaré en portuñol. Bueno, hola a todas y todos, gracias por la invitación para participar de estas brigadas. Es un momento muy importante, históricamente muy importante, no solamente para el México, mas para toda la América, pienso. Y falo desde Brasil, donde vivimos un momento delicado en términos de proceso democrático. Pienso que este proceso tiene que garantizar que las elecciones serán justas, inclusivas, que se respeten las reglas del proceso electoral, el debido proceso electoral, las reglas de la democracia, los derechos políticos. No basta que tengamos elecciones, si estas no fueran elecciones con estas características, elecciones que posibiliten la participación de todos y todas. Los observadores estarán atentos para que el proceso se dé de una manera justa, imparcial, democrática. Creo que México tendrá una importancia singular en las Américas en un momento en que hay un déficit democrático gravísimo, no solamente en Brasil, mas en los Estados Unidos, por ejemplo. Y este momento puede ser un turning point de retomada del proceso de democratización de las Américas, en la América Latina, mas no solamente. Paso la palabra a Daniel Joel, alcalde de Recoleta en Chile, que está... Muy buenos días a todos y a todas. Solo agradecer la invitación a la Red Universitaria Ciudadana por la democracia. Estoy muy contento de poder participar de esta misión de observación internacional. Creo que es un minuto relevante, no solo para México, sino que también coincido para la región completa. México ha sufrido de tener un manto de duda, y creo que hace muchos periodos en sus procesos electorales. Esperamos poder contribuir a disminuir la posibilidad de que eso vuelva a suceder. Esperamos efectivamente poder denunciar cualquier irregularidad que podamos visualizar y obtener evidencia. Pero sobre todo esperamos que estas elecciones sean limpias y democráticas y que le devuelvan al pueblo mexicano la soberanía. Y que le devuelvan al pueblo mexicano la posibilidad de decidir sobre su futuro, sin intervención ni del exterior, ni de alguna élite internacional que está íntimamente ligada con las élites internacionales. Creo que este es un proceso que debe cuidarse. Por lo tanto, tampoco voy a decir nada que invalide preventivamente una elección, lo que no corresponde. Pero esperamos que el proceso se dé con la máxima limpieza y transparencia, y esperamos cumplir con el tremendo honor y la tremenda responsabilidad que quienes nos han invitado a este proceso nos están entregando. Muchas gracias. Para cerrar la mesa de parte de los integrantes, dos y las integrantes internacionales, paso la palabra a Amy Shannon, dirigente de Alianza América, que es una red de migrantes de Latinoamérica en Estados Unidos. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí con ustedes. Vengo en representación de Alianza América. Es una red de organizaciones de base de 45 organizaciones lideradas por migrantes mexicanas, centroamericanas y latinoamericanas en los Estados Unidos. Representamos a más de 650 mil familias. Ustedes bien saben que más de 11 millones de personas nacidas en México actualmente radican en los Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando con organizaciones, nuestros miembros son organizaciones de esos mismos migrantes que están preocupados por la calidad de vida y los derechos humanos de sus con nacionales en sus países de origen y en los Estados Unidos. Nosotros nos da mucho gusto, muchísimo gusto y agradecemos mucho la posibilidad de tener nuestra delegación aquí porque hace un par de meses organizamos un foro acá en México sobre el tema de la migración y con los candidatos presidenciales. Nos interesa mucho que esas elecciones sean las más transparentes posibles y por eso hemos movilizado nuestro nuevo Instituto de Liderazgo que se formó precisamente para fomentar liderazgos en participación cívica a participar en esas brigadas tan importantes en este momento decisivo para la democracia en México. Muchas gracias. Aquí en la mesa tenemos también representación de miembros nacionales de la Red Universitaria Ciudadana por la Democracia. Nos acompañan el doctor John Ackerman, profesor y académico de la UNAM. Y Margarita Favela Gavia, también profesora e investigadora de la UNAM. Y finalmente, para cerrar la mesa en esta ronda de participaciones, voy a pasar la palabra al padre Miguel Concha Malo, que es el director general del Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria. Y después pasaremos a una ronda de preguntas en la que les pido, pues los medios pueden presentar sus preguntas y que nos den su nombre y el medio que representen. Bueno, cuatro cosas. En primer lugar, expresarles mi satisfacción por haber llegado después de varias reuniones de organización a este día en el que, como ha dicho Valentina, al comienzo, se empiezan a desplegar por distintos lugares de nuestra República, nuestros observadores y observadoras nacionales, y nuestros amigos y amigas visitantes que se van también a acompañarnos. Enseguida quiero decir que es una gran satisfacción porque el equipo del Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, pues ha estado muy activo, con mucho entusiasmo, muy motivado, siguiendo la tradición ya de años del Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, de que los derechos políticos son derechos humanos. En tercer lugar, para los amigos y amigas que nos visitan desde otros países, hermanos, quizás como información, pero también para nuestros observadores y observadoras nacionales, quiero recordar que cuando se creaban en este país las instituciones ciudadanas para organizar, realizar, vigilar y sancionar las faltas y los delitos electorales, uno de los criterios que se tuvieron presentes era precisamente eso, que los derechos políticos son derechos humanos. Por eso nos ha indignado profundamente el que pocos años después estas instituciones hayan dejado de ser instituciones autónomas, imparciales, objetivas, transparentes, que efectivamente, pues respeten y garanticen nuestros derechos políticos como derechos humanos. y por eso estamos aquí, porque esa lucha de años anteriores a la creación de estas instituciones, pues se ha tenido que reavivar, pues pocos años después. Y por eso todo este compromiso que se ha venido realizando a nivel nacional, con nuestros propios nacionales, pero también con nuestros amigos y amigas de otros países, de observación de las elecciones, antes, durante y después de los comicios. Y la última cosa que quiero decir es que, como se habrán podido dar cuenta, las luchas por la democracia auténtica, por la representatividad real de los ciudadanos y ciudadanas, es una lucha que compartimos los mexicanos con muchos otros países. Es una lucha a nivel internacional, es una lucha que muchos otros países comparten con nosotros. No son solo solidarios con nosotros, somos compañeros y compañeras por las mismas luchas. Estamos luchando juntos en este mundo globalizado, desigual e inequitativamente globalizado. Estamos luchando juntos por nuestros derechos humanos, porque realmente se respete, realmente se protege, realmente se garantice. Y por el respeto que se tiene que tener a nuestra dignidad como ciudadanos y ciudadanas. Estamos juntos en la lucha por la democracia. Ustedes lo han visto aquí, en la participación de los hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que están con nosotros. Así que vamos a salir, corresponsablemente, a luchar por lo que a todos y todas nosotros nos concierne. Agradezco mucho a la mesa y abrimos la ronda de preguntas. Reitero que nos digan su nombre, el medio que representan y la pregunta a quién va dirigida, por favor. Antes, creo que sería importante que Margarita y John hablaran un poquito del proceso, ¿no? A mí sí me gustaría, perdón. Pero quizás, las preguntas, las preguntas, las preguntas, las preguntas. Yo sí quiero decir una cosa, si me permite. Mira, yo me sumo a todo lo que he dicho anteriormente y quisiera hacer, subrayar que esta convocatoria no es solamente para los observadores, es para los ciudadanos mexicanos, porque cualquiera puede ser un observador y hacer una denuncia. Un observador como ciudadano. No, es su responsabilidad, es su derecho. Y quiero hacer también el llamado para que dentro de las instituciones a las que nosotros nos hemos referido, a las que les hemos ido a pedir, a explicar, a participar en nuestra urgencia, porque estas sean unas elecciones transparentes, ¿sí? Al INE, al tribunal, a la FEPADE. Con ellos hemos ido a hablar y les hemos ido a pedir que transparenten su accionar para que no haya duda alguna de que esta es una elección limpia, respetuosa de la voluntad popular y que les hemos subrayado que es un momento histórico, porque en este país las elecciones han sido tradicionalmente un espacio de vulneración de la voluntad popular. Y en este momento estamos requiriendo que eso nos suceda para que este país pueda seguir en paz, o recuperar la paz, más bien dicho. Y en este momento los ojos de ustedes son una ayuda impresionante para que es ellos, los que dentro de las instituciones también piensan como nosotros, porque yo estoy segura que adentro también hay gente que está preocupada por lo mismo que nosotros, se sientan respaldados y sientan que nosotros y ellos estamos del mismo lado. Lo que queremos es que se respete la voluntad ciudadana. Y les agradezco yo infinitamente a todos los hermanos, compañeros extranjeros, que son mexicanos de corazón, que estén aquí. La pregunta va para que se sientan más aptos para contestarlas. ¿Cuál real es la posibilidad de claude cibernético y qué medidas se están tomando para, primero, detectarlo, y segundo, denunciarlo? Y si alguien puede hablar también acerca de la violenta jornada que han visto muchos candidatos alrededor de país en esta campaña electoral, no va a decirle a nadie. ¿Puedo cerrar el trasero? Tres preguntas, sí. ¿Acá? ¿Acá? ¿Demir? Sí. ¿Demir, iguales de la jornada? Sí, está. ¿Demir, iguales de la jornada? Ahí está. ¿Demir, iguales de la jornada? Preguntar, ¿cuánta gente tienen en el equipo para la observación, para poderse desplegar en ciertos puntos, supongo que no se han entrado en el país, en ciertos puntos del país, simbólicos, representativos? Y también, si ya han hecho trabajo previo, ¿qué han detectado, más allá de esta violencia política que se ha dado en el país? ¿Qué tipo de irregularidades, si es que han detectado algunas estadounidenses? Gracias. ¿Alguien más, antes de pasar? Gracias. Para preguntarles, ¿qué escenarios están previendo para después de la dirección y cómo van a actuar? ¿Qué escenarios? Y también para preguntarles, ¿qué opinan, por ejemplo, los casos de Macuspana o estos lugares donde se ha robado el colegio electoral o, por ejemplo, de estas dos procesos que fueron detenidas, con 20 millones, transportando en la valla del Perino? ¿Qué es lo que se ha robado el colegio electoral? Buenos días, señor Macamor de la URAM. Sobre la primera pregunta, si tenemos una preocupación con respecto a la posibilidad de algún fraude cibernético, entregamos el jueves pasado una carta, como la red universitaria se va por la democracia, pidiendo una serie de acciones muy específicas de parte del Instituto Nacional Electoral para garantizar la integridad del conteo rápido y el plan, que si bien no tienen validez legal final, si tienen una enorme validez y impacto en este proceso electoral, les hemos claro a todos, les queremos informar, muchas amigas, que el valentino, el padre Contra, nos han podido corregir que hasta el momento, ocho días después de la entrega de esa carta, no hemos recibido respuesta alguna. Ha habido silencio absoluto de parte de la autoridad, hemos pedido transparencia absoluta en el conteo rápido, en el PREP, y hemos incluso sugerido y por supuesto a la exposición del INE una serie de técnicos expertos en esta tecnología del blockchain y de otras especies de cuestiones tecnológicas, el INE no nos ha respondido. Entonces esto ya es una indicación de no sé qué, por lo menos le faltan tres en lo que proponen los de la sociedad civil, esperamos que no sea otra cosa. Con respecto a los dos temas de los de la paz, yo creo que con Miguel, quizás el padre de los dos. Sobre la cuestión de violaciones concretas que se han podido observar, yo le paso la palabra al padre Solalín, para que nos diga lo que ha podido detectar directamente. Ha habido organizaciones mexicanas que desde enero pasado han estado monitoreando a través de la red una serie de denuncias por parte de ciudadanos y ciudadanas que han hablado algo que en México tenemos que lamentar en todas las elecciones, que es la compra y coacción del voto, que es también el uso electoral de los programas sociales, que es también una actitud de efectivamente de falta de respeto absoluto a los ciudadanos y ciudadanas abusando de su condición social pobre y determinada. La red tiene contacto con esa organización de defensa de la integridad de la comunidad que usted tiene contacto popular de fondos. Tiene contacto, va a seguir trabajando, ha venido trabajando y va a seguir trabajando con esa ordenación. Pero de testimonios más directos, el Banco de Barguín le puede enviar. Pues nunca como ahora, la ciudadanía en territorio nacional y también en el exterior han mostrado su gran interés por esta contienda electoral, pero al mismo tiempo han estado denunciando una y otra vez muchas irregularidades. Le vine en lo que respecta al voto de los mexicanos y mexicanas en el exterior, una cosa, un desaseo enorme, unas irregularidades constantes. Y también aquí mismo nos hemos encontrado quejas, denuncias constantes de compra de votos. Es lamentable que tengamos un sistema político-económico que administre la pobreza y que para seguir detentando el poder y mantenerse en el poder, tenga que estar abusando de algunos pobres para seguirse manteniendo. Esto es increíble. Y luego decirles que el campo donde se está llevando la batalla para la democracia, para acceder a un cambio que nos lleve a una democracia, una sociedad igualitaria, equitativa, es el campo sin duda de la conciencia. Y es ahí donde hay el mayor descuido de parte de autoridades que deberían haber abonado en la conciencia de la soberanía, principalmente la escuela, la familia, la iglesia, el Estado. Y no en ello. Yo como sacerdote tengo que lamentar la omisión de la institución eclesiástica que debería haber hecho muchísimo más en ese proceso electoral. No existe en México ninguna institución que pueda llegar a todos los rincones de México con la iglesia católica. La iglesia católica pudo haber educado, pudo haber orientado en la que novena de Gota, orientado para que la ciudadanía pueda tomar su mejor opción y no lo hizo, no lo ha hecho. Entonces, tal pareciera que siguiera todo igual, apoyando más bien, más que intereses de un cambio en la gente más descartada, más de la última, tal pareciera que estuvieran comprometidos con intereses de arriba con lo que han venido haciendo. Y esto obstaculiza, además, que haya una autoridad moral que puede exigir a las tres instancias electorales para que de verdad, una vez en su vida, sean honestas y que le regalen al pueblo de México su honestidad. Bien, con respecto a la última pregunta, queremos decir que tenemos participación de 100 personas que vienen del extranjero, acreditadas como visitantes extranjeros y extranjeras. Tenemos participación también de observadores y observadoras nacionales, de cerca de 200 personas, presencia en 25 estados del país. Y tendremos un despliegue puntual, un despliegue en Morelos, en Puebla, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Este despliegue será de todo este grupo del que he hablado antes. Van a hacer observación desde el 29 hasta el 5 para cuidar también en esta etapa de veda que ya inició. Y tendremos también acercamientos con personas en Tlaxcala, en Veracruz y en Chiapas, en donde tendremos unas misiones, digamos, especiales que se van a acercar a esos lugares para hablar con quienes están haciendo observación en estos espacios. Y bueno, esta información, les aclaro bien en el boletín, se los entregaremos después. Al final está en recepción. Quiero, antes de pasar a una nueva ronda de preguntas, otra ronda de tres preguntas, nuevamente, con la información que les pedimos, decir que al final de la conferencia tendremos una fotografía con todos los miembros, las y los miembros de la red que estén aquí presentes, que pasen al frente para que se pueda tomar una gran fotografía de la red. ¿Hay preguntas? Que el lunes nos vemos aquí mismo, ¿no? Si quieren, más bien, ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Posible es el senado? Preguntaba. ¿Qué ha hablado de la Fuente Lora, investigador, también de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, que ha sido presidente del Colegio de Filosofía y Letras, de la Facultad de la UNAM, compañero desde hace muchos años, y él puede responder los escenarios, algo. Gracias. Bueno, como red, desde luego queremos confiar en que se respetará el voto, y nos hemos organizado pensando que eso es lo que va a suceder. Hemos, le hemos subrayado, nos hemos reunido con la FEPADE, con el tribunal, y hemos mandado comunicaciones a LINE, donde hemos insistido en que la legislación permite, en cierta medida, que la observación electoral, la participación de los ciudadanos independientes, se vea antes y durante la votación, pero que la participación de los ciudadanos después de la emisión del voto, en el periodo que va desde la votación hasta la realización de las elecciones, la participación de los ciudadanos es mucho menos permitida. Y hemos solicitado al INE, al TRICE y a la FEPADE, que se abran caminos para que la ciudadanía pueda participar también ahí, en esas etapas. Que participen los ciudadanos en los comités y en los mecanismos que se encargan del conteo electrónico, que participen los ciudadanos también, mucho más ampliamente, en las discusiones, en el proceso que lleva adelante el tribunal electoral. Hemos sugerido que las pruebas de las inconformidades se pongan en una página pública, para que todos los ciudadanos tengan acceso a los materiales sobre los cuales la Corte va a discutir, el tribunal va a discutir para emitir su calificación final. En fin, el escenario que vemos entonces es que después de los comicios, hay toda una parte del proceso en la que los ciudadanos queremos seguir participando y la red universitaria va a seguir participando. Más en concreto para el lunes, seguramente habrá un gran debate en la opinión pública sobre los resultados y sobre la interpretación de estos resultados. Yo quiero mencionar sobre eso dos cosas en relación a los observadores internacionales. Primero, este grupo de observación es el grupo más grande de observadores internacionales que hayan en el país, y es un dato muy importante. Lo otro es que las instituciones electorales han privilegiado y han difundido mucho que han invitado a una serie de observadores, particularmente de la Organización de Estados Americanos. Me parece muy bien que vengan de todos los ámbitos, de todos los rincones del mundo y de todas las instancias internacionales, pero me parece también que sería muy importante que estos observadores que han invitado el INE, el FIFE y otras organizaciones oficiales vayan a observar también más allá de los lugares a los que estas instituciones los van a llevar. Porque es muy probable que también haya un conflicto entre observadores y observadores. Ojalá no. Pero sería importante, insisto, que los observadores de la Organización de Estados Americanos salieran un poco de los espacios en los que los han reducido, de los recorridos que les han establecido, para que vean más allá de eso. Porque no podemos dejar de lado que la Organización de Estados Americanos está pasando por uno de sus momentos más terribles. Se está volviendo a las épocas casi macartistas y no es el mejor momento para cobijarse en esta organización como una gran productora de la democracia. Espero que todos los observadores internacionales, incluyendo ellos, salgan, insisto, a ver más allá de los espacios que les tienen reservados para que compartan con nosotros esta experiencia democrática mexicana y el UNEX, ellos también, estén de acuerdo con nosotros en los diagnósticos que hagamos todos juntos. Muchas gracias. Salvo que haya otra pregunta, cierro la mesa y cierro la ronda de preguntas para pasar a tomar la fotografía de toda la red con las personas tanto nacionales e internacionales que estén aquí presentes. Les pido que pasen adelante. Gracias.